¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Esta vez ya estamos aquí de regreso en el set, ya regresamos de las vacaciones de Wefere Estuvieron bastante buenas, nos divertimos mucho y pues todo eso fue gracias a ustedes Fue gracias a que nos ven, gracias a que todo, nos pagaron las vacaciones prácticamente porque nos aman Entonces pues muchas gracias a ti que me estás viendo porque gracias a ti pude pasarme la muy bien con mis amigos Y espero que tú te la pases muy bien también Pero bueno, el día de hoy vienes a ver noticias y noticias es lo que te voy a dar El día de hoy tenemos noticias muy 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 buenas ¿Cómo poder ayudar a Australia en estos momentos que están pasando por un muy pero muy mal momento? ¿Qué piensan respecto a lo que anunciaron sobre Smash? Retrasos por doquier de juegos y el objeto más roto de Fortnite según los profesionales Así que nada, hazle con el video Primero que nada te voy a decir cómo puedes ayudar a Australia con esta situación que están pasando Si tú no sabes lo que está sucediendo pues ahorita que tú estás tapado porque hace frío en todas partes Bueno en Australia están en verano y en este verano en específico hubo una ola de calor masiva La cual hizo que los bosques o la zona forestal de este país se empezara a quemar así de la nada Como lo que pasó con el Amazonas y pues empezó a haber un desmadre total Y incendios por doquier, animales pues están siendo dañados, el ecosistema en general se está muriendo Pero si tú quieres ayudarlos puedes ayudarlos de dos maneras La primera es con Call of Duty Modern Warfare que está poniendo objetos de customizables para tus personajes De los cuales las ganancias totales de esos objetos se van a ir directo, así directito a fondos para ayudar a Australia La otra manera es la que te voy a decir ahorita que es una más reciente todavía Esta va a estar disponible hasta el 23 de Enero al mediodía y es de parte de nuestros amigos de Humboldt Bundle Ellos hicieron un paquete así bastante bastante bonito en el cual obtienes casi casi un juego por dólar Y la verdad son buenos juegos, o sea no te voy a decir que son los mejores juegos de toda la historia Pero son juegos que te vas a pasar bien un rato que vas a hacer algunas cosillas por ahí Y se llama el Humboldt Australia Relief Bundle que ese es el bundle Te va a costar 25 dólares y te trae 29 títulos, o sea te vas a llevar más de un título por dólar casi casi Trae buenos juegos como Hollow Knight, como Aerotruck Simulator 2 por si te gustan esas cosas Y entre otros muchos más, así que neta es una gran oferta porque por el precio de un juego casi casi te llevas 29 Todas las ganancias de esto son destinadas a Australia y algo padre también es que ya juntaron muchísimo dinero Ya ahorita juntaron 861 mil dólares para mandar Tú puedes donar aparte de esto lo que tú quieras y va a ser mandado directo para Australia Así que tú puedes apoyar a estas personas Así que no puedes ayudar a Australia, también puedes ayudar a este enchufe dorado a cumplir su sueño Y nos dice lo siguiente Hola Durán, por favor promociona mi canal de YouTube Chino Loco Games Es de Call of Duty Mobile, Fortnite y Gameplays variados Saluda a mi familia que te ve a ti y a Santi Pues saludos a la familia de Chino Loco, no sé cómo te llames en realidad Espero que no te llames Chino Loco Pero saludos para ti, espero que estés muy bien Y también los saludo de parte de Santiago Así que por favor vayan al canal de Chino Loco y suscríbanse El documental de la guerra que más me gusta de todas Que es la guerra de consolas, no apoyan a la guerra, la guerra es fea Pero esta guerra sí estaba bonita Ya casi va a llegar, es un documental sobre la pelea que tuvo Sega contra Nintendo En los noventas y que neta se estaba andando con todo El Super Nintendo contra el Sega Mega Drive Y o sea neta, o sea es una serie de publicidad De ataques entre compañías No sé por qué no había tantos escrúpulos O sea neta en esos momentos no sé qué pensaba la gente O sea por qué así sin escrúpulos decían mamadas Así como Nintendo apesta, Sega es una mierda Casi casi lo decían Entonces está muy interesante saber cómo se desarrolló todo esto Y este documental la verdad me da muchas ganas de verlo Y si tuviera la oportunidad de ir a Sex Pues lo podría ver porque ahí va a debutar Sex es una convención que tiene lugar cada año Y ahí va a debutar este documental Y después pues ya lo van a sacar al público Para que lo vean todos, todos, toditos Si tú no sabes cuándo es la Sex Pues es en marzo Así que en marzo ya podremos disfrutar de este documental O bueno por esos días Porque ahí se va a estrenar Ahora a ver, a ver qué pienso de lo de Smash Lo de Smash fue algo muy interesante Porque yo no sé por qué hicieron esto Yo estoy muy feliz O sea personalmente estoy feliz Porque a mí me gusta mucho Fire Emblem Y ustedes saben que yo jugaba Fire Emblem Three Houses Y pues obviamente el personaje principal lo usan todos Me gustó mucho, me gustó mucho las habilidades del personaje Creo que está un poco roto Pero pues nada que no se pueda nerfear Lo que sí siento es que es una mamada O sea a ver Ellos dijeron Nintendo dijo que todos los personajes nuevos Que iban a sacar en este pack de DLC Iban a ser literalmente totalmente inesperados Y algo que iba a ir nada de la mano con Nintendo O sea si te fijas ninguno tiene algo fuerte que ver O sea fue Joker Después fue Banjo, Hero, Terry O sea neta todos Todos esos no tienen ni putas que ver Con el Smash o con Nintendo en general O al menos en la actualidad Y ahorita que ya estábamos esperando el último Que todos estaban super hypeados por ver quién era Porque todos esperábamos a Crash O todos esperábamos a Sora O alguien así que neta volara ya la mente O sea para el último personaje que tenían reservado No perro Te sacan a Violet Que sí es un gran personaje Me gusta mucho Fire Emblem Pero no es lo que prometiste No es lo que te da felicidad recibir O sea es como si yo te prometo Ah sí este No sé si me compras esto Vas a recibir 5 chocolates Y te doy 4 Y todos han estado verguísima Y neta así están hermosos Y el último El último que estás esperando Con todas sus ansias Porque dices verga Es que si es el último Va a ser el chocolate más verga del mundo Y te traigo una pinche empanada Y quizás la empanada está de huevos Es la mejor empanada que has probado en tu vida Pero no es un chocolate Eso no es lo que esperabas Ni lo que te prometí Entonces no es algo que se pueda hacer así O tomar a la dijera Creo que es algo que está super mal Está super mal hecho Y pues ¿Qué te puedo decir? O sea Pero mínimo pusieron a Cuphead como traje de mí O sea algo tendríamos que tener Y la canción de Floral Fury La más está muy difícil decir esa puta palabra La canción de Floral Fury Que es parte de este juego Para que tú la descargues Y esa sí cuesta como un peso Estos van a estar disponibles el 28 de Enero Así que descargalos cuando quieras El nuevo diseño de la Play No sé si me gusta o no No sé si es verdadero o no Personalmente pienso que no Y por la razón que están dando todos Que es que está muy pequeño Está muy muy compacto Como para hacer realmente El nuevo estuche de la Play Por así decirlo Y es que Todos los componentes Que va a tener el Play 5 Son demasiado grandes Y no cabrían en esta cosita Que te estoy mostrando aquí en pantalla Se supone que esto Esto que estás viendo Es como el hardware Que va a ser el final Según supuestamente Pero nadie lo cree Yo no lo creo Está muy feo O sea literal Es como un Play 3 Fusionado con un Play 4 Así como a huevo Y salió chueco O sea Como se dieron entre primos Salió chueco el niño No se está cubriendo No quiero que sea así Está súper feo Te juro que me gustaría mucho más Que fuera como el kit de desarrollo Se ve bien O sea no es el mejor aparato De toda la historia Y lo que mejor se ve en la vida Pero la verdad es que se ve Mucho más bonito O mucho más innovador Ya si quieren hacer mamadas Mucho más innovador que esto Hasta ahorita Si este fuera el diseño De la consola de PlayStation 5 O el kit de desarrollo Fuera el diseño igualito Ganaría en diseño mínimo Xbox Series X Porque neta Se mamaron O sea me gustó muchísimo Como quedó Se ve bastante bonito Bastante smooth Hasta neta Lo tendría así puesto En un lugar Aunque ni siquiera lo jugara Lo tendría así puesto Está hermoso Otro juego más Que se muere De los que estamos esperando Iron Man Marvel's Iron Man VR O sea este juego neta Se ve increíble Algo que les había comentado Es que en Steam Hay un juego En el que puedes volar Así como Iron Man Pero ni siquiera está tan chido O sea es como nada Te crees Iron Man Pero aquí Te ves Y eres el señor Tony Stark Iron Man O sea neta Está muy cabrón Está muy 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 bonito El juego Lo están haciendo Verguísima Y precisamente por esto Lo acaban de retrasar Es algo que me tiene Muy muy triste Es algo que me tiene Devastado por dentro Ojalá explote el mundo Por esto Estoy de luto Se retrasó hasta mayo Algo que también Tengo que decir De este juego Es que muchos lo esperan Y muchos otros no Y el por qué Es que el VR Del Playstation Está bastante caro Porque aparte De que tienes que Comprarte el Playstation Te tienes que comprar el VR Por otros 6 mil pesos Y pues ya Pues no dan las cuentas O sea no te alcanza Para tanto varo O sea y aparte Los juegos cuestan como O sea no full price Como un juego triple A Pero si cuesta bastante Entonces no sé Espero que tengan suerte Los de Marvel's Iron Man VR Y que no descansen En las preventas O cosas así Porque pues También no es tan esperado Por lo que les estoy comentando Pero ojalá Este padre juego Y el que si Me rompió la madre Que lo retrasaran Porque aparte Lo retrasaron Un chingo Fue el Cyberpunk 2077 ¿Por qué? ¿Por qué? Dios ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué retrasas Lo que me está manteniendo vivo? ¿Me quieres mantener Más tiempo vivo ¿Verdad? Maldito Pues bueno Cyberpunk 2077 Fue retrasado Hasta septiembre de 2020 5 meses de retraso 5 meses Que vamos a estar Sin este hermoso ángel Del cielo Que nos iba a llegar Ya pronto A mi me gusta muchísimo Este tipo de juegos Y este en especial Se ve espectacular O sea se ve que va a romper Madres Y pues que mejor Que lo retrasen Para que estemos Todos más pendientes ¿No? No pues la verdad Está bien O sea que bueno Que lo retrasaron Porque dicen Que ya había mucho crunch Ahorita en CD Projekt Red Dijeron que ahorita Seguramente va a haber O sea porque Los tiempos de entrega Aunque lo retrasaron 5 meses Se van a exigir también Más Para eso Para entregar Tardes 5 meses La verdad Pues mis respetos Para todos ellos Porque son una verga Pero por favor No lo vuelvan a retrasar No me hagan esto Ya retrasaron The Last of Us 2 Ya retrasaron Marvel Siren Man Ya retrasaron este Van a retrasar Mi muerto O sea neta Ya 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 paren de retrasar Cosas por favor Y la última noticia Tiene que ver con Fortnite Como ya lo sabes Casi siempre las últimas noticias Tienen que ver con Fortnite Y esta Tiene que ver Con un objeto Del barro real Que está rotísimo Está bastante Bastante Pero bastante roto Y es la trampa A mi tampoco me gustan Las putas trampas Se me hacen una mamada O sea neta Neta Que vayas caminando Y que de nada Te encuentres esa mamada Y te pegue Y te baje toda la vida O sea es una grosería La neta Los profesionales Están quejando Y están poniendo tweets Por todas partes De neta Ya quiten las putas trampas No voy a volver a jugar Hasta que quiten las trampas Y ya tienen más de 13 mil likes O sea neta No es como que sean ellos Nada más A la gente las odia También están diciendo Que los francotiradores Son una rotez Y que los quiten por favor Y pues si Si están rotos Pero también los francotiradores Creo que tienen una balanza Entre pues ser bueno Con el francotirador Y matar gente Con el francotirador Y la recompensa que te da Pues matar a los personajes Pero la trampa No wey La trampa la pones Pasa alguien Y se muere O sea neta Ya basta de las putas trampas Quítenlas a la verga El francotirador Si déjenlo Se me hace una estupidez Quitarlo Pero las trampas Quítenlas a la verga El siguiente Enchuferador Seguro también está Harto de las trampas En los dos de los siguiente A Kira le gusta jugar GTA PUBG Fortnite Etc Regalaré 3 Playstation 4 2 Xbox One Y pronto Subirá contenido de videojuegos Quiero que le apoyen Y vayan en secreto Por favor Vayan a ver a Kira Esto lo mandó su novio No sé si sea real Que van a regalar todo eso Si si yo también le voy a entrar a la rifa Porque está muy buena Pero por favor vayan a ver a Kira Aquí está su canal Vayan a verla Síganla Y síganla en secreto Por favor El día de hoy no hay preguntas Porque no las busqué antes de grabar Y ya me da hueva buscarlas Y también es más trabajo para Carla Que es la editora Pobrecita Así que nos vemos en el siguiente video Espero que estén muy bien Y los amo Bye No